Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección del canal en la cual vamos a aprender a cómo hacer un portafolio de servicios. Este portafolio nos va a servir para cuando queramos buscar trabajo en una gran empresa. En el video de la entrevista de cómo conseguir trabajo en Silicon Valley, ahí el ingeniero Marco Gloria nos explica que una de las cosas que te ha preguntado en una entrevista de trabajo en una gran empresa de programación, una gran empresa llamemos de Amazon, Walmart, Facebook, es que tengas un portafolio de lo que has hecho. Es decir, tienes que enseñar, tienes que presumir lo que ya has hecho. Entonces, en esta sección vamos a hacer eso precisamente, vamos a crear un portafolio. Acuérdense, no tienen que seguir este portafolio como tal, porque si todos lo siguiéramos, todos tendríamos lo mismo o todos tendrían lo mismo y no serviría de mucho. Entonces, lo que tienen que hacer es guíense en esto. Aquí vamos a ver las partes esenciales que tiene que tener su portafolio, pero ustedes busquen un caso real para crearlo. Perfecto, empecemos. ¿Qué es lo más importante que tiene que tener su portafolio? ¿Qué es lo primero que tienen que saber para crear un portafolio? Esto es trabajar con bases de datos. Entonces, en el video de hoy vamos a trabajar precisamente con eso, con bases de datos. ¿Con cuáles? Vamos a trabajar con tres que yo conozco, que es MySQL, Postgres y ahorita estoy empezando con una nueva que es MongoDB. Entonces, déjame cerrar esto y empecemos. Ok, en otros videos ya expliqué cómo configurar e instalar el XAMPP, ya lo tenemos aquí abajo. Y también ya expliqué cómo configurar e instalar Postgres. Ese también ya lo tenemos instalado en esta máquina. En este video, nada más voy a pasarme en el que hace falta, que es el de MongoDB. Si ustedes no han visto los videos, les recomiendo que vean los videos del canal, porque ahí explico a detalle cómo instalar el XAMPP y el Postgres. ¿Dónde está mi Postgres? Aquí está mi Postgres. Postgres. Entonces, bueno, doy por hecho que ahí lo tienen. Les digo, si no, vayan al video y vean. ¿Dónde está este video? ¿Está en el canal? Entonces, les voy a dejar aquí la liga de dónde están los demás videos. Les recomiendo que vean los videos, que vean todos los videos, ¿por qué? Porque, créanme, voy llevando paso a paso todo lo que necesitan saber. Alguien podría decir, bueno, es que eso jamás lo voy a necesitar. Créanme, sí lo van a necesitar algún día y es importante que lo sepan. Entonces, dicho esto, empecemos con nuestro primer video. Ok, paso número uno. Tenemos que hablar de bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Una colección ordenada de información. Aquí vamos a ver que tenemos dos grandes tipos ahorita, que es bases de datos tipo SQL y una tercera, que en este caso es llamada no SQL. Vamos a ver la diferencia de estas tres. Empezamos con la primera, que es con MySQL, que viene de aquí de XAMPP. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar con esto es inicializarla. ¿Cómo hacemos eso? Perdemos Apache y prendemos MySQL. Lo ponemos admin. Y vamos a ver que se ha instalado esto. Ok, listo. Yo déjame cerrar este. Entonces, aquí ya tenemos bases de datos. Ustedes podrían crear una base de datos desde aquí. De hecho, le dan nuevo. Es tan sencillo como decirle nueva base de datos. Nueva. Base de datos. Le decimos crear. Y listo, ya tenemos una nueva base de datos. Pero bueno, en esta clase lo que vamos a hacer es crear una base de datos, pero ahora lo vamos a hacer desde Python. ¿Por qué? Porque hay veces en las cuales vamos a tener que crear bases de datos desde Python. Y es lo bonito y elegante de Python. Que podemos hacerlo todo desde ahí. Bueno, casi todo. Bueno, yo creo que sí todo. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer para empezar? Tenemos que importar nuestra librería. ¿Qué librería necesitamos para hacer esto? Es una librería que se llama import. MySQL. Y de esa necesitamos específicamente el conector. Ahorita, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque ahorita nada más vamos a hacer una conexión a la base de datos. Entonces, ¿cómo se crea una conexión en MySQL? Es muy sencillo. Vamos a ponerle conexión. Pongo doble N porque solo pongo conexión. Luego se confunde con la palabra con en español. Entonces le pongo con doble N, que es como se dice en inglés, connection. Pero vaya, ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran. Ese es el nombre de la conexión. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Usamos nuestra librería que importamos, nuestro módulo. Nuestro paquete. Que es MySQL. Connector. Connector. Que si ven, es el mismo que nosotros importamos. Y de aquí vamos a decirle connect. Connector. Abrimos paréntesis. Y listo. Así es como se crea una conexión. Ok. ¿Qué pasaría si lo quisieran hacer desde Postgres? Vamos a ver la similitud entre ellos. En Postgres es algo parecido. Nada más que aquí, en lugar de utilizar la librería MySQL Connector, utilizamos una que se llama import. ¿Se acuerdan del video que les dije cómo me aprendí ese nombre yo? Yo le digo Python, Psycho, Postgres 2. Python, porque estamos manejando Python, Psycho, Psycho, vaya la palabra Psycho. Postgres, porque estamos utilizando Postgres. Y 2, porque la versión 1 es muy chafa, la 2 es la buena. ¿Cómo queremos una conexión aquí? De la misma manera, creamos nuestra variable, donde vamos a guardar la conexión. Y aquí vamos a utilizar ahora la librería que estamos utilizando, que es Python, Psycho, Postgres 2. Y le vamos a decir Connector. Y le vamos a mandar los parámetros. Así de sencillo es crear una conexión a una base de datos. ¿Y en Mongo? ¿Cómo se crea en Mongo? Aquí vamos a necesitar una librería. Esta es import. Py. Mongo. Esta es, quien no la tenga instalada en su máquina, acuérdense, es muy sencillo. Cada que veamos que alguien nos pide instalar esto, vamos a tener que instalar una librería. Entonces, nos voy a dejar aquí en la parte hasta arriba del archivo. Una librería exacta. Por ejemplo, si no tienen esta instalada, se instala con pip o pipe. Install MySQL o MySQL-connector-python. Así es como instalamos esta librería. La de Postgres se instala con, como podrán imaginarse, pipe o pip install python-psycho-postgres-2. Y la última, ¿cómo crees que se instala? Si el nombre de la librería es este, lo más probable es que se instale con ese nombre. En este caso sí es pipe o pip install pipe-mongo. Entonces, si ustedes no han instalado esto, es tan sencillo como que se vayan a su comando y pongan el pip install-mongo. Aquí voy a decir que ya lo tengo instalado, pero vaya, en su caso, empecé a instalarlo. Y así con todas las demás. Pipe install-psycho-png2 o python-psycho-postgres-2 e install-pipe. Pipe install, este es un poco más largo. Es MySQL. Dejame un poco más grande. MySQL-connector-python. Así de fácil y sencillo instalamos las librerías que necesitamos. Ok, y en Mongo, ¿cómo creamos una conexión? Aquí es diferente a las demás. Aquí lo que vamos a hacer es un cliente es igual a pipe-mongo, por lo que estamos importando. Y de aquí vamos a crear, bueno, vamos a utilizar el método MongoClient. Y le vamos a decir dónde está. Aquí lo que vamos a tener que hacer es llamar a un... Es un servicio. ¿Cómo llamamos un servicio? Ahora no quiero que se empeleen con esta lógica. No quiero que sepan lo fácil que es. Para llamar a un servicio le decimos MongoDB. Es el nombre de nuestro servicio. Es igual a... ¿En dónde está ubicado? Estamos en localhost. ¿Por qué? Porque todo está dentro de mi misma máquina. Y el puerto por default es el 27017-. Así es como se manda a llamar a Mongo, no a base de datos de Mongo. Ahorita voy a detalle qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, de hecho, déjenme ver si lo tengo instalado ya. Creo que en esa máquina no tengo instalado a Mongo, ¿no? No, no tengo instalado a Mongo. Entonces, vamos a empezar por ahí. Entonces, vamos a instalar Mongo. ¿Cómo instalamos Mongo? Muy sencillo. Buscamos MongoDB. Y nos aparece mongodb.com. Vamos a ver si es esta. Si es esta. Perfecto. Esta es la base de datos. Vamos a irnos a empezar de manera gratuita. No se me la adquiero. Estamos buscando una que es en software y community server. ¿Por qué community server? Porque es la opción open source y gratuita. Mongo tiene opciones de paga para empresas, para herramientas de desarrollo. Pero aquí lo que nos interesa es el community server. ¿Por qué? Porque es la gratuita y la que nos va a permitir trabajar de manera gratuita con ella. Entonces, nos dice qué versión queremos. Vamos a dejar la última. Plataforma. Si ven, hay Amazon Linux, Debian, macOS, Red Hat, SUSE. Está Ubuntu. Todavía no está la versión 20 de Ubuntu. Pero en este caso tenemos un Windows. Y si queremos un zip, o el instalable. Vamos a dejarlo así como está. La última versión de Windows y el instalable. Ok, nos va a empezar a bajar 264 GB. Lo voy a dejar ahorita aquí, en lo que terminamos con las primeras. Entonces, vean. Así de fácil y sencillo se crean las conexiones. Esto es lo único que necesitan para hacer una conexión a una base de datos. Ahorita vamos a ver en qué cambia cada cosa. Pero acuérdense. Esto es lo único necesario para conectarse a una base de datos. Y aquí se está quejando de algo. Aclaro, es que son parámetros, doctor. Bueno, no son llaves. Perdón, es que ahora se cierro pasando otros lenguajes. Y es complicado pasarte un lenguaje a otro. No complicado, pero sí se te van a ese tipo de detalles. Estamos pasando parámetros. Ok. No son llaves. Acá sí lo pasé bien. Ok, entonces vamos a empezar con MySQL. ¿Cuáles son los datos que nos pide MySQL? Son tres básicos. Bueno, realmente son cuatro. Pero ahorita vamos a empezar con tres. Porque vamos a crear la base de datos. Host. Vamos a poner abajo nada más. Host. User. Password. Password. Y si ya tuvieran creada su base de datos, aquí la pondríamos. Database. Pero en este caso no la tenemos creada todavía porque apenas la vamos a creer. Ok, bien. Estos son los tres elementos básicos que tenemos que pasar como parámetros. Host, User y Password. Para Postgres, ¿cuál creen que sean? Pues es una maravilla. ¿Por qué? Porque son exactamente los mismos. Voy a escribirlos para aprenderlos. Host. User. Password. Y también podemos pasar aquí lo que es nuestra base de datos. Database. Database. Y hay un quinto, el cual sería el puerto. Ahora te voy a explicar eso del puerto. Pero bueno. Igual, nos creamos nuestra tabla. O nuestra base de datos como tal. Y ahora te voy a explicar por qué no estamos en el puerto. Y en Mongo, ya no tenemos que pasar absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque ya está conectado. Esto es lo único necesario para conectarse a Mongo. Claro, tendríamos que pasar más parámetros. Pero ahorita vamos a ver que cuando lo instalamos en una primera instancia, todo es por default. Entonces no tiene autenticación ni siquiera. ¿Por qué? Porque es para pura basurita. Cuando ustedes ya lo hagan, aquí tendrían que pasar los otros parámetros. Vamos a ver si acaba de bajarse. Listo. Ok. Vamos a instalar Mongo. Para que vean lo fácil que es. Le decimos que sí. Le decimos siguiente. Aceptamos la licencia. Acuérdense que no olviden de leerla. Le decimos que instale la versión completa. Le vamos a decir que instale MongoDB como servicio. Eso es a lo que yo me refiero con que... Ahora te explico acá. Ok. Creo que se terminó. Ok. Como les decía. Vamos a instalar esto como un servicio. Ya podemos cerrar este. Y esa es la razón por la cual ustedes pueden mandarlo a llamar así. Entonces yo les recomiendo que ahorita lo dejen así como está. Si ustedes cambiaran aquí el nombre de MongoDB, aquí ustedes tendrían que cambiarlo porque el servicio cambiaría. Entonces ahorita para fines demostrativos déjenlo así tal como está, pero sepan que lo pueden cambiar. Pero estén conscientes que si lo cambian aquí el nombre tendrían que ustedes poner su servicio adecuado. Entonces decimos que sí, que siguiente. Le decimos que instale MongoDB Compact. Esto nos va a servir para visualizar las tablas. Bueno, no son tablas. Aquí lo interesante con las bases de datos como MongoDB es que ya no tienen campos y registros. No te doy los nombres exactos. Como que no tienen campos y registros, ahora las bases de datos, acuérdense, las que se llaman NoSQL, le dan otro nombre. Dejen que acabe esto para seguir. Ok. Bueno, les sigo contando. En MongoDB las bases de datos como tal no tienen tablas. En lugar de tablas ellos les llaman o le han llamado colecciones. Y en lugar de registros le llaman documentos. Entonces en ese tipo de bases de datos cuando escuchen. Oye, tienes que crear una colección. Es lo que antes conocíamos como tablas. Entonces acuérdense, tablas es igual a colección. Y con tablende tienes que bajar un registro. En MongoDB no te va a decir un registro. Te van a decir que tienes que bajar un documento. Ahorita voy a ver a detalle sobre eso y cómo crearlos. Pero acuérdense que esto ha cambiado. Tablas es igual a. Exacto. Colecciones y registros es igual a. Muy bien. A documento. Están instalando. Voy a dejarlo que termine. Ok. Regresemos. Si ven, podemos pasar entre una y otra y no pasa nada. De hecho puedes tener tres tipos de bases de datos en tus sistemas. De hecho cuando hagas sistemas. Muchas veces conectarte a diferentes bases de datos. A diferentes tablas. Y lo más seguro es que sean con diferentes tecnologías. Entonces es importante que sepamos manejarlas. Por lo menos las que sean importantes. Consiguen que vayan a utilizar para ustedes. Cada una tiene sus ventajas y desventajas también. Pero en este video lo importante es que sepan lo fácil que es conectarse a una u a otra. Ok. Vamos a pasar así los parámetros. Vamos a empezar con MySQL. ¿Qué nos necesitamos de host? Lo primero es darle al host. En este caso es local host. ¿Por qué? Porque estamos en mi propia máquina. Después, user. El MySQL, el que instalamos con xamp. Este pone uno por default. Que es root. Si ustedes ya lo cambiaron, tendrían que poner aquí el que ustedes han cambiado. Si no, si únicamente lo han instalado y no han movido nada en la configuración. Tienen que dejar el default, que es root. Y el password es vacío. Acuérdense, esto es cuando no le han movido nada. Aquí nos va a marcar un error porque estos son parámetros. ¿Sacrón cuando definimos una función y hay que pasarle parámetros? Igual aquí los parámetros van separados por comas. Un día me preguntaban, oye, ¿es necesario poner al final una coma? No importa, ¿la puedes dejar o no la puedes dejar? También, ¿es importante el orden en el cual pongamos estos? El orden no importa porque lo estamos igualando a la variable. Esto es, vaya, ¿se acuerdan de la clase que tuvimos de funciones? Aquí no importa. Porque estamos igualando el nombre que tiene este método. Si ustedes no pusieran esto, tenían que poner el orden con el cual la crearon. Que de hecho no hay un orden. De hecho sí tienen que poner esto siempre. Pero el orden no importa. Después, si es lo que utilizamos para MySQL, Postgres, que es muy similar, utiliza lo mismo. ¿Cuál es nuestro host? Es localhost. ¿Cuál es nuestro user? Nuestro user es, para el caso de Postgres, el user default es Postgres. Postgres. Y aquí sí lo que no te permite, Postgres, es que no te permite haber dejado este campo en vacío. Tú debiste haber puesto un campo en password cuando lo creaste. En este caso estoy segurísimo que puse root. Pero podemos confirmarlo muy fácilmente. Simplemente aquí no usan nuestro Postgres. No sé qué nueva versión. Aquí está. Por favor, mete tu password. Entonces cuando lo abran, tiene que poner su password. En este caso es root. Estoy segurísimo que es este. Sí, es root. Se ve que lo guardes. Y perfecto. Ok. Si es root, entonces con root podemos trabajar sin ningún problema. Y en Mongo, acuérdense, como vamos a instalar, o estamos instalando el default, vamos a decirle ahorita que no tenga ningún tipo de autenticación. Es decir, ni siquiera te va a pedir un usuario ni contraseña. Únicamente tienes que decir, en este caso, creo que estamos pasando. Estamos pasando en dónde está o cuál es el servicio al cual queremos llamar. Que siguen instalando. Ok. Mi idea aquí es hacer los bolas y que vean que pueden trabajar con las tres al mismo tiempo. Pueden ser especialistas con las tres bases de datos. No pasa absolutamente nada. Ok. Está diciendo que Mongo Compas está instalándose. Esto nos sirve para visualizar de manera, bueno, para ver de manera visual lo que son las bases de datos que hemos creado con Mongo. Ok. Llevan los plugins. Plugins. Nos da una bienvenida. Siempre léanlo. Es bueno que veas dónde puedes editar, dónde puedes hacer las cosas. Un poco de información decimos empezar. Sí, vamos a ver si le quedamos de todo. Listo. Entonces, lo peor que nos va a decir es conectarnos a nuestro string. Y según yo aquí no hay que darle absolutamente nada, porque no hemos quedado nada. Sí. Ok. Podemos darle así que entre directamente. ¿Por qué? Porque no tenemos nada específico, no tenemos nada instalado, no tenemos nada configurado todavía. Entonces, entra a lo default. En otros videos voy a explicar cómo crear ya la configuración, cómo poner un usuario y contraseña, cómo separar esto en diferentes bases de datos, si quieren. Pero ahorita es lo default. Lo importante es que veamos lo fácil que es entrar. Ok. No sé si es así. Y listo. Ya tenemos instalado también nuestro Mongo y nuestro MongoDB Compas. Perfecto. Aquí nos vamos a tener nuestras bases de datos. Tenemos tres bases de datos. Tenemos una colección. ¿Qué es una colección? Acuérdense, la colección ahora es lo que antes se llamaba tablas. Entonces, esta está vacía, esta está vacía. Y esta base de datos es la que tiene una colección. Y aquí nos permite agregar datos. Pero bueno, ahorita no queremos hacer eso. Si quieren agregar una base de datos desde aquí, lo pueden hacer desde acá abajo y nos permite crear una base de datos. Pero bueno, sigamos. Ya tenemos instalado Mongo. Ya tenemos todo para empezar a correr. Ahora vamos a probar que esto funcione. ¿Cómo probamos esto? Es muy sencillo. Vamos a decirle simplemente print. Y que nos imprima lo que tiene esta variable. Aquí nos debe dar el resultado de la conexión. Bueno, si nos marca un error aquí es porque algo hicimos mal. Entonces, ven, nos estamos conectando a nuestro servidor. Está en localhost. Usuario es user. La contraseña está en vacío. No tengo ninguna tabla, una base de datos que queremos conectarnos. Y vamos a correr. Vamos a hacer qué pasa primero si lo apagamos. Si lo corremos. Ven, nos marca un error. ¿Por qué? Porque no encuentra a nadie en lo que es este nuestra... Vaya, no hay ningún servidor de base de datos corriendo. ¿Por qué? Porque lo apagué. Pero si lo inicializo. Menos del puerto por default. Lo corremos. Listo. No borro para que vean lo que está haciendo. Esto es lo que nos da el resultado de imprimir nuestra conexión. Es lo que contiene nuestro objeto de conexión. De hecho, si quieren saber de qué tipo es este objeto. Puedo hacer que sea type. Y nos dé el tipo de objeto que es conexión. Si ven, es una clase. Bueno, es un objeto con clase conector. Entonces, perfecto. No tenemos ningún problema aquí. Esto ya lo hicimos de manera correcta. Voy a copiar esto. Y ahora vamos a probar nuestro Postgres. Ok. Vamos a correr este. Vean. También logramos tener una conexión exitosa. ¿Cómo se abre una conexión no exitosa? Por ejemplo, si yo cambio el password. Vean. Aquí nos manda un error. Nos dice que no se ha podido conectar. Connection password authentication fail. Entonces, ven. Así es como ustedes verían si tienen un error. De hecho, ni siquiera llegarían aquí. Porque aquí ya hubo un error. Es decir, el con no lo logra hacer. Vamos a ver qué pasa si queremos forzarlo. Vamos a poner nuestro try. Try. Si no saben qué es el try. Es porque no han visto el video sobre try and accept. Que está en este canal. Se lo recomiendo mucho. Except. Aquí no queremos que haga nada. Si bien, ahora no nos truena el programa. Nada nos dice que. Voy a borrar esto. Y lo aceptamos de nuevo. Si bien, lo que nos dice es que no existe el objeto con. ¿Por qué? Porque trató de hacer esto y como no pudo, jamás lo creó. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque podríamos hacer un if. Vamos a ir. If con. Imprime esto. Y esto. Else. Print. Error en la conexión. Vamos a verlo. Claro, es que con jamás existe. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos resolver esto? O lo que quiero hacer con if, pero también lo puedo hacer con try. Me puedo decir try. Aquí intenté esto. Y vean, aquí nos mandó un error de tipo name. Entonces, me puedo decir except. Copiamos este. Y puedo decir que es un error en la conexión porque sabemos que este no existe. Entonces, vamos a ver qué hace con esto. Y bien, ahora sí nos regresa exactamente el error, que es un error en la conexión. Bien, es importante saber o tener un conocimiento básico de Python. ¿Por qué? Porque podemos utilizarlo ahora sí en el momento que nosotros lo necesitemos. Acuérdense, estos tutoriales ya no van a ser Python básico. De hecho, estoy tratando de explicar ya lo menos posible. Pero bueno, este es el primer video y los quiero recordar. Si alguno lo entienden, es porque no han visto los videos de Python básico que tengo en este canal. Son 37 videos en los cuales explico absolutamente todo esto. Se los recomiendo. Pero, por lo tanto, podemos probar si la conexión no existe. Pero, vamos a hacer esto. Bueno, nada más para que vean que si existe un error aquí, y no los deja pasar. Entonces, así podemos probar si algo existe o no existe. Y está haciendo una conexión de manera correcta. Ahora, en Mongo. ¿Cómo podemos probar si esto realmente lo estamos creando? Y podemos probar lo mismo. Vamos a ponerle print. Quiente. Vamos a ver qué es lo que hace con esto. Y si ven, nos da ya información. Este objeto como tal ya trae diferentes datos. Ya nos trae un host, nos trae cómo están clasificados los documentos. Acuérdense, los documentos lo que se llamaba registros, ahora son documentos. Eso no sé qué sea. Y nos dice que la conexión fue creada con éxito. De hecho, lo que me gusta mucho de Mongo es que puedes empezar a trabajar desde aquí. Porque si ustedes quisieran saber cuáles bases de datos tenemos, podemos decirle que nos dé un list. Vean, es lo hermoso de trabajar con Visual Studio. Pone las primeras letras y te da ya información de, oye, tal vez te refieras a esto. Entonces, ya tienes que saberlo de memoria todo. Le puedo decir únicamente este list database. Y lo corremos y van a ver lo que hacen. Vean, nos regresa tres nombres en una hermosísima lista. ¿Cuáles son esos tres nombres? Admin, config y local. Si recuerdan, eran las bases de datos que nosotros traíamos aquí creado. Es lo que nos está regresando Mongo. Entonces, vean, Mongo también es muy sencillo de utilizar. Hay que entender al principio la diferencia entre colecciones y tablas o registros y documentos. Pero lo que empecé a utilizar es muy sencillo. De hecho, lo que me encanta de Mongo es que utiliza el mismo formato de JSON. Y también esto ya sabemos que es igual a los diccionarios de Python. Entonces, vean, Python está ya desarrollado para este tipo de tecnología por sus diccionarios. Y porque maneja muy bien JSON. Pero bueno, sigamos. Regresamos de nuevo a MySQL. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué no este es un video de cada uno de ellos? Pues porque en la vida real no van a trabajar así. Estos tienen que de repente pensar en, ok, estoy trabajando con MySQL, ¿qué puedo hacer aquí? Ok, ahora voy a trabajar con Postgres, ¿qué puedo hacer con Postgres? Oye, hay un nuevo proyecto y es con Mongo. Ok, ¿qué puedo hacer con Mongo? Es decir, en el mundo real no solo es una base de datos para todo. Tienes diferentes bases de datos en diferentes servidores con diferentes conexiones y tienes que saber utilizarlas. Mucha gente me dice, oye, ¿y en el mundo real cómo sacas estos datos? Cuando tienes un proyecto real, lo más seguro es que alguien te los va a dar. ¿Por qué? Porque tienes una persona que fue la encargada de hacer el deployment, de hacer el despliegue de la aplicación. Y tu empresa o tu proyecto, la gente que lo haga, tiene ya estos datos. Si tú lo hiciste, tú fuiste quien lo configuraste y lo tienes que te haya anotado en algún lugar. Pero si tú no lo hiciste, únicamente tendrías que pedirlos y listo. Ok, sigamos. Ya vimos que esto está bien creado. Ok, y ahora, ¿cómo creamos desde MySQL una base de datos? Eso también es muy sencillo. Ok, para lo que es SQL, por lo menos para MySQL y para Postgres, tenemos que utilizar lo que se llaman cursores. Cursor. ¿Qué es un cursor? Un cursor es lo que le apunta al lugar en el cual estamos leyendo. Es como para interactuar como... Bueno, de hecho es para interactuar con nuestra base de datos. Entonces, si tú quieres trabajar con una base de datos, tienes que crear un cursor. Este cursor se crea a partir de tu conexión. Entonces, vean, ¿cómo creamos un cursor? Es muy sencillo. Agarramos nuestra conexión y le decimos... Cursor. De hecho, vean, hasta viene con estrellita aquí porque es lo más utilizado cuando estamos utilizando esta librería. Así es como creamos un cursor para MySQL. Esto, déjenme comentarlo para que no se entierren a cada rato. Ok, ya tenemos un cursor creado para MySQL. Si ven, es muy sencillo. Y seguimos esta lógica que Postgres es muy parecido a MySQL. ¿Cómo creen que se pueda crear un cursor en Postgres? Igual, ya tengo creada mi conexión. Y vamos a crear nuestro cursor. Cursor es igual a mi conexión. Punto. Cursor. Vean, aquí no me lo marca de manera... Digamos, no me lo recomienda cuando lo estoy creando porque estamos usando librerías diferentes. Aquí es la de Postgres y aquí es la de MySQL. Entonces, Visual Studio Code, como lo tengo configurado, sí me da opciones para esa librería, pero no para Postgres. Entonces, aunque se escribe igual, aunque pongamos lo mismo, estamos usando dos librerías completamente diferentes. Este cursor, aunque escribe igual, no es este cursor. De hecho, vamos a imprimirlo para que ustedes lo vean. Vamos a decirle PrintCursor y PrintTypeCursor. Vamos a ejecutarlo aquí y vamos también a probarlo acá. Vamos a ver qué nos imprime aquí. Vean, aquí nos está diciendo que no se ha ejecutado nada hasta el momento y es un cursor de MySQL y el objeto es de una clase que es MySQL, conector, cursor, bla, bla, bla. Sin embargo, si yo lo corro acá, esto mismo... Vamos a borrar todo esto. Aquí nos dice que es un objeto de tipo... Bueno, nos imprime el primer cursor y después que es un objeto de tipo... SiteCop2 Extension Cursor. Vean, no es lo mismo. Uno puede decir, ah, esto es creando lo mismo. No, 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 son cosas completamente diferentes que, por fortuna, se llaman igual. Entonces, tú te apareces uno y ya sabes que el otro es igual. Es la razón por la cual estoy creando así este video, para que vean que son muy parecidos. Ok, y ahora vamos con el último. Es cómo creamos un cursor para crear una tabla en Mongo. Y la respuesta es que no hay cursores, en este caso, para crear tablas. Ahorita no quiero dar más información al respecto, pero para crear una tabla, no necesitamos un cursor en Mongo. Entonces, ya vieron cómo crear un cursor. Para crear una tabla, aquí el cursor, y aquí no necesitamos un cursor para crear una tabla. Entonces, son conceptos importantes que tenemos que aprender sobre este diferente tipo de bases de datos. Ok, entonces, ya tenemos nuestra conexión, ya creamos nuestro cursor. Déjenme comentar esto. Ya vimos que son diferentes, que son diferentes librerías, son diferentes objetos, aunque los llamemos igual. Y que en Mongo no necesitamos un cursor para poder crear nuestra base de datos. Ok, entonces, ¿qué sigue? Ya tenemos nuestro cursor. Ahora vamos a ejecutar en nuestro crear base de datos. ¿Cómo creas una base de datos? Es muy sencillo. Simplemente se crea con un SQL, con un query. Y decimos que cursor. Punto. Execute. ¿Cuál es el SQL? ¿Cuál es el código para crear una base de datos en MySQL? Es muy sencillo. Es create database. Y vamos a decir prueba 1. Prueba 0.1. Y tenemos más de 10. Así de sencillo se crea una base de datos. Ok, esto lo voy a ejecutar. Vamos a ver qué hace cuando lo ejecutemos. Y donde tenemos el Zoom MySQL. Acá lo tenemos ya abierto. Aún es que lo cerré y lo volvió a abrir. Aún no le está gustando. Ah, es que no tenía activado el Apache. Ok, aquí tenemos esto. Y vean, no tenemos... Bueno, aquí estamos. Vean, tenemos estas bases de datos. Y de hecho vamos a ponerle un nombre que nos manda hasta abajo. Vamos a ponerle xxx pruebas. Vamos a poner xxx01. Ok, eso nos debe de crear nuestra base de datos. Si lo ejecutamos... Vean, no sale ningún error. Vamos a ver si lo creo. Como podemos ver... Aquí está creada nuestra base de datos. Acuérdense. Pregunta de examen en muchos lados. Entonces, siempre hagan su commit. ¿Por qué? Porque muchas veces va... No siempre, pero hay ocasiones en las cuales, si no es en el commit, no modificamos como tal a nuestras bases de datos. Entonces, siempre hagamos nuestro commit cuando acabamos de ejecutar todo. ¿Cómo hacemos eso? Con punto commit. Les digo, no es siempre, pero sí... Sí me ha pasado que te estás peleando horas con un código y de repente dices, ah, no te da mi commit. Y al final, cuando... Acuérdense, cuando abrimos algo que tenemos que hacer con lo que abrimos es cerrarlo. Punto close. Es como el código completo. Ahora si lo vuelvo a ejecutar, me va a marcar un error porque nos dice que la tabla ya existe. Por ejemplo, si creamos otra. Ahora con 0, 2. Y checamos acá. Podemos ver que estamos creando nuestras bases de datos. Entonces, vean, MySQL nos permite crear desde simples líneas de códigos nuestras bases de datos. Es asombroso, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con Postgres. Podríamos hacer lo mismo. Ya vimos que cursor es igual a esto. Lo increíble de Postgres es que se llama exactamente de la misma manera. Cuando nosotros queremos ejecutar un código SQL en Postgres, le decimos que haga cursor. 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 Execute. Y le mandamos lo que queremos hacer, que es create data base. Y le vamos a dar un nombre. xxxx01. Vamos a ver qué hace aquí Postgres. Si ven, aquí nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque Postgres tiene un poco más de seguridad. No va a decir que no podemos crear una base de datos desde un bloque de transacción. Entonces, ahorita como somos principiantes, la respuesta rápida es, cuando quieres crear bases de datos desde Python, vete a tu Postgres y créalas desde aquí. Hay otras maneras, pero ahorita lo que entra a detalles porque no quiero que se alargue demasiado este curso en este video. Entonces, lo voy a crear desde aquí. Entonces, acuérdense, ahorita de inicio, como somos principiantes y estamos aprendiendo esto, hay que irnos directamente a nuestro pgadmin. pgadmin. Y le podemos hacer, crear nuestra tabla número 1. Esto más grande. Y la guardamos. Listo. Les digo esto porque es algo más largo, es algo más complejo, crear una base de datos desde Postgres. Nada más quiero que vean que, aunque son los mismos códigos, aunque son los mismos métodos, se llaman igual. Unos sí funcionan en MySQL y otros se van a pedir un poco más de seguridad para poder crear. ¿Por qué? Porque Postgres no te deja crearlo desde esta manera. ¿Por qué? Porque si te pueden meter por ahí y decir, oye, pues créame 20.000 bases de datos. Entonces, Postgres se da un poco más de restricciones. Y ahora vamos a ver Mongo. ¿Cómo creamos en Mongo nuestra primera base de datos? Es muy sencillo. Déjenme comentar esto. ¿Qué me está stopando? Tenemos nuestra conexión, nuestra primera conexión que es a todas las bases de datos de Mongo que es cliente. Y con cliente podemos decirle que ahí nos cree una base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a guardarla en base con datos. Vamos a ponerle mi base de datos. Mi base de datos es igual a la conexión que cree con cliente. Y es tan sencillo como decirle... ¿Cómo le queremos llamar a nuestra base de datos? Vamos a llamarle igual que las otras para tener consistencia. XXX01. Ah, no sirve para esto. Vamos a dejar este. Ok. Y la vamos a ejecutar. Y bien, si la ejecutamos, nos vuelve a dar el mismo resultado. Y si nos vamos acá y hacemos el refresh, no aparece absolutamente nada. ¿Por qué no aparece nada en Mongo? Pues porque en Mongo no se va a crear tu base de datos hasta que tu base de datos no tenga por lo menos... Ay, se me fue el nombre. Perdón. Mientras tu base de datos no tenga una colección y tu colección no tenga por lo menos un documento. Ahorita vamos a ver cómo se crea una colección. Pero es importante que vean que aunque yo le diga que haga una conexión a esta tabla, a esa base de datos, que no existe ahorita, no la va a crear. De hecho, aquí lo que estoy haciendo no solo es creando la base de datos, sino que le estoy diciendo que aquí me guarde la conexión a esa base de datos. Entonces, aquí es un poquito diferente el concepto que hay que conocer. ¿Por qué? Porque en Mongo, cuando yo hago esto, lo que hace es que va a ver si existe. Si existe, únicamente me crea la conexión y la guarda en esta base de datos. Pero si no existe, la crea y además me guarda aquí la conexión a esa base de datos. Entonces, vean, son conceptos que hay que manejar, son un poco diferentes a los que estamos acostumbrados, pero así es como funciona. Entonces, acuérdense, no nos va a crear nada, no vamos a poder ver nada hasta que no tengamos por lo menos creada la base de datos, creada una colección y por lo menos que tenga un documento en ella. No puede ser, bueno, ¿por qué me sirve eso? Tiene cierta utilidad para no gastar este espacio de más, por ejemplo. Ok. Regresemos. Ya tenemos creada nuestra base de datos. Entonces, datos que lo voy a crear. Entonces, esto ya está creado. Esto ya no nos sirve aquí. Lo comentamos. O lo podrían borrar, o lo podrían poner en una función. Entonces, ya tengo mi base de datos. Ahora sí puedo hacer una conexión que se conecte única y exclusivamente a esa base de datos que estoy creando. En este caso fue la xx01. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a correrlo más para que veamos que está bien la conexión. Me falta una x. Listo. No marca ningún error, es porque pudo conectarse de manera correcta tanto a mi... a MySQL como a esta base de datos específico. En SQL, que llega en Postgres, parece exactamente lo mismo. Podemos conectarnos a una base de datos en específico. En este caso se llama un igual. xxx01. Respecto al puerto. Postgres maneja un puerto por default que es el 5,432. Al igual que MySQL que es el 3,306. Mientras nosotros solo hayamos instalado y no hayamos configurado estos puertos, no tenemos que pasarlos. Los podemos pasar si queremos, pero no es necesario. Yo lo voy a dejar aquí más para que sepan a cuál se están conectando. El de Postgres es 5,432. Pues es solo para que lo tengan aquí como referencia. Y el de MySQL ¿Ok? Número 6, 3306. 3306. 306. Entonces, acuérdense. ¿Por qué no lo ponemos? Pues porque es el puerto default. Ok. Entonces voy a conectar a esta base de datos. Ya necesitamos volver a crear la base de datos que de hecho desde aquí no se puede crear. Nada más lo corremos. No da ningún error. ¿Por qué? Porque la tabla, la base de datos ya está creada y no estamos conectando a la moneda correcta. Y aquí lo mismo. Aquí ya estamos conectados a la base de datos específicamente. Ok. Regresando. Vamos a ver otra vez a MySQL. El MySQL. ¿Cómo lo hacemos ahora para crear una tabla? Es muy sencillo. Con nuestro cursor. Cursor. Punto. Execute. Y le vamos a pasar los parámetros para crear nuestra tabla. ¿Cómo creamos en SQL una tabla? Es muy sencillo. Le decimos create table vamos a decirle que se llame forever. Déjalo acá. Tócalo aquí. Create value forever. Le damos valores y le damos valores. A ver si puedo dejar la tabla. O sea, creamos así y ya nos deja hacerla bien. Ejecutamos y nos manda un error. No, nos dice que tiene que tener por lo menos una ¿Cómo se llama? Tiene que tener por lo menos una columna nuestra tabla. Entonces vamos a crear una tabla ¿Cómo podemos hacer la manera más sencilla de crear una tabla? Vamos a poner datos reales. clientes y vamos a decirle que ¿Qué necesitamos aquí? Vamos a ponerle que tenga un nombre y el nombre es un bar car de 200 porque va a ser todo el nombre y además va a tener una dirección que es igual a un bar car 300 y cerramos ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos creando una tabla de clientes en donde en nuestra base a la cual nos conectamos que es la XXX01 y va a tener una columna de tipo caracteres de 200 caracteres llamada nombre y otra llamada dirección igual es una cadena de caracteres de hasta 300 caracteres entonces creamos esto y no nos da ningún error vamos a revisar si lo hizo bien vamos trabajando con MySQL llega con MySQL y bien ya nos creó aquí lo que es la tabla clientes y ya tenemos dos columnas o dos campos que es tanto nombre como dirección todo creado desde Python ok ahora vamos a hacer lo mismo pero ahora desde Postgres tenemos nuestro cursor y lo voy a copiar porque vaya lo hicimos acá recuerden necesitamos lo mismo es cursor execute crear tabla no se olviden de su commit y su close acuérdense no siempre falla pero cuando falle no lo han hecho les va a costar mucho trabajo encontrarlo entonces como recomendación o buena práctica siempre hagan su commit ok vamos a crearlo lo ejecutamos no marcan ningún error y eso es porque ya lo pudo crear nos vamos a podcast admin lo actualizamos bien ya tenemos nuestra tabla y si buscamos aquí en esquemas public nos vamos a nuestras tablas ya tenemos clientes y tenemos nuestras columnas bueno así de sencillo es crear conexiones crear bases de datos crear tablas tanto en MySQL como en Postgres acuérdense no es lo mismo lo que estamos haciendo aquí se llama igual son los mismos nombres pero no es lo mismo estos dos campos vienen de bueno dos instrucciones vienen de librerías completamente diferentes que por fortuna para nosotros las llamaron igual ¿por qué por fortuna? porque no tenemos que aprendernos dos nombres completamente diferentes ok y ahora como creamos en Mongo una ya no es tabla y ahora es una colección como creamos en Mongo una colección esto también es muy sencillo para hacer esto ya tenemos nuestra conexión a nuestra vaya a nuestro servicio en nuestro servicio ya creamos una tabla en nuestro servicio ya creamos una base de datos la estamos guardando en mi base de datos ahora lo que voy a querer crear es una colección vamos a decirle mi pongo nombres completos para hacer más bolas mi base de datos aquí me estoy conectando a mi conexión ok mi colección como creamos una colección es también muy sencillo si aquí siguiendo la lógica de si aquí utilizo cliente para crear mi base de datos ¿qué irá aquí? ¿qué necesitaría utilizar? pues ahora voy a usar específicamente mi base de datos mi base de datos y le voy a decir que creemos una colección llamada clientes y una cosa hermosísima es que así como puedo imprimir esto aquí también puedo imprimir ahora lo que quiero imprimir es ¿qué quiero imprimir ahora? de mi base de datos de mi base de datos quiero imprimir la lista lista pero yo no quiero la base de datos quiero mi lista de colecciones colecciones names acuérdense es la ventaja de Python Python es muy parecido al inglés entonces es como se habla de mi base de datos quiero que imprimas la lista de colecciones sus nombres aquí estás imprimiendo la lista de los nombres de todas las bases de datos aquí únicamente de las colecciones ya no de toda la conexión sino de todo el conjunto de bases de datos sino únicamente de esta base de datos entonces vamos a darle correr y nos marca un error ¿por qué marca un error? eh coleccionado bien escalable bien list collection names vamos a copiar desde aquí yo lo voy a sacar como un t-1 ahora déjame ver este error déjame borrar solo eso y vamos a ver exactamente el error ok hizo esto type error collection object es una cara de ver está como un error creo que ya está dando mi colección no lo creo a ver hace una pequeña pausa para analizar esto creo que ya sé que estoy haciendo mal es en singular listo si ven nos regresa una hermosísima lista vacía ¿por qué no nos ha creado nada? ¿por qué no tenemos ni nuestra base de datos xx01 ni nuestra colección clientes? acuérdense Mongo solo nos va a crear todo esto hasta el momento que nosotros le pasemos por lo menos un bueno le mandemos campos en este caso son documentos hasta que no tengamos algo en nuestra base de datos no va a crear todo esto Mongo debe decir bueno es inútil que yo cree todo esto porque no tienes nada entonces no le voy a seguir agregando entonces vean aquí ya no marca ningún error nada nos regresa que ahorita todavía no existe nada perfecto regresemos a MySQL ok con esto ya tenemos creada una conexión ya creamos bases de datos ya creamos nuestros cursores ya creamos una tabla ahora lo que sigue es que vamos a agregarle datos ¿cómo agregamos datos en MySQL? déjenme comentar esto es muy sencillo utilizando nuestro cursor cursor.execute ¿cómo creamos en SQL datos? ¿cómo le agregamos a una tabla datos? tenemos que decir aquí está insert insert en donde la base de datos que creamos que en este caso es xx01 no perdón no base de datos en la tabla que creamos ¿cómo se llama la tabla que creamos? se llama clientes entonces vamos a decirle que inserte en clientes ¿y qué le vamos a pasar? vamos a mandarle los valores en este caso vamos a llenar todos los variables todos los valores entonces no tenemos que especificarlos aquí tenemos que decirle values ¿por qué? porque vamos a pasar tanto nombre como dirección en este orden si solo quisimos pasar el campo de dirección tenemos que especificar que únicamente es dirección pero en este caso no es así entonces vamos a decirle que el nombre es Miguel Zamora y es ciudad de México ok acuérdense hacer su commit ya no voy a volver a repetir tienen que hacer un commit la última vez se los juro ok ejecutamos esto no marcan ningún error y si nos vamos a nuestro campo ok ¿cómo podemos saber si lo metimos de manera correcta o no? ¿cómo podemos ver esto? bueno aquí está aquí están los datos si lo quiere hacer en la manera antigüita que es con un SQL simplemente que es selecciona todo de clientes lo ejecutamos y vean nos trae lo que tenemos ahí si nosotros decíamos esto 10.000 veces nos va a dar 10.000 10.000 nombres ok así se hace en MySQL ¿cómo se imaginan que se hace en Postgres? comentamos este exactamente de la misma manera ¿por qué? porque ambos utilizan el lenguaje de SQL entonces ahora vamos a agregar estos valores a nuestra base de datos en nuestra tabla que está en Postgres ejecutamos no marcaré ningún error nos vamos a Postgres y aquí vemos que tenemos esto y igual podemos correr en nuestro SQL que es select select everything everything from clientes vean nos traen exactamente los mismos datos que acabamos de meter alguien podría decirse esto es súper básico ¿por qué está haciendo un video tan largo de esto? acuérdense lo más importante hoy en día en las empresas es su información es importantísimo que sepamos cómo acceder a ella cómo manipularla ¿por qué? porque alguien puede decir es que yo ya sé MySQL sí pero es muy probable que el día de mañana que busques un trabajo o te cambies de trabajo o llegues a un proyecto esa base de datos que tú manejas no lo utilicen ¿por qué? porque tienen tal vez varios años utilizando otra tienen otro proveedor o es de paga pero quiero que veas que es casi lo mismo y bueno ya por último vamos a meter datos a Mongo déjenme comentar todo esto nada más para que vean lo que realmente sí necesitamos para que no pareciera que necesitamos un montón de cosas ok esto lo voy a llamar mi cliente únicamente para que vean que todo sigue una misma lógica mi cliente después generamos mi base de datos y a mi colección acuérdense aquí lo que estamos haciendo es que realmente estamos haciendo una conexión a clientes pero si no existe lo vamos a crear vamos a ver eso si no creen que con eso se está creando realmente aquí lo que estamos haciendo es haciendo la conexión por fortuna si no existe la va a crear entonces usar un método diferente para crear ni nuestras bases de datos ni nuestras colecciones entonces como les decía el último paso para poder tener ahora sí en Mongo datos de verdad es cuando le pasamos nuestros documentos nuestros rangos nuestros registros ok y ahora como hacemos eso pues vamos a poner algo que se llame valores son los valores que queremos meter a nuestra base de datos ok como hacemos esto acuérdense necesitamos trabajar con diccionarios si no saben que es un diccionario tengo un video en eso en la sección de Python para principiantes acuérdense tengo 37 videos y uno de ellos es únicamente hablar sobre diccionarios vamos a ponerle nombre y el valor es de Zamora el otro va a ser dirección y su valor y su valor va a ser Ciudad de Mexico bueno así es como agregamos o vamos a agregar valores ahora en Mongo a través de qué a través de diccionarios que si los ven es igual que un JSON si no saben que es un JSON es porque no han visto el video que tengo de JSON bueno es que si no hay que un JSON un JSON únicamente tendría aquí las comillas indicando que esto es un texto recuerden los JSON son un texto aquí tenemos nuestros datos que queremos meterle ¿cómo lo hacemos para mandarlos? es muy sencillo ahora vamos a decirle que X vamos a poner cartón a X es igual a mi colección y en mi colección voy a meter estos datos ¿cuáles son los datos que quiero meter? no perdón colección ah perdón insert one y le quiero pasar los valores a meter ok esta es la manera en la cual insertamos datos en lugar de utilizar el SQL que es insert into clients values aquí lo que hacemos es mi colección que es la colección en la cual queremos crearlo bueno meterlos que en este caso es clientes decimos que va a insertar uno que es insert one y le pasamos el diccionario que está guardado en valores ok ahora sí vamos vamos a ejecutarlo no marcó ningún error pero ahora vean esto que pasó si ahora sí descomento esto es mi cliente porque le cambié el nombre si ejecutamos todo vean ahora sí aparece la nueva base de datos que creamos y ahora sí ya nos manda o nos imprime o nos dice que ya tiene una colección llamada clientes esta es la gran diferencia que tenemos con Mongo acuérdense aquí no nos va a crear nada hasta que no tengamos todos los elementos necesarios que es su base de datos su colección y sus valores si quieren verlo de manera más elegante nos podemos ir aquí aquí importante siempre que hagan un cambio tienen que dar este de refresh que está aquí a la casi en medio ahora sí nos aparece nuestra base de datos ya viene nuestra colección y vean ya vienen los datos que le pusimos y trae un ID este lo crea de manera automática y nos aparece esto ¿por qué aparece dos veces? porque lo inserto dos veces si yo le doy cinco veces uno dos tres y lo doy refresh y vean aparecen todas las veces que yo lo estoy metiendo entonces esta es la manera que tenemos para meter datos en una base de datos de Mongo ok y ya para terminar ¿cómo la hacemos para extraer esa información? ok porque ya la metimos ya tenemos base de datos ya creamos tablas ahora bueno ya le metimos valores ahora ¿cómo las traemos? ¿cómo podemos usar o jugar con ella? ok ya metimos datos ahora lo que queremos es extraer los datos de las bases de datos vamos a empezar otra vez con MySQL ¿cómo las usas para extraer datos de MySQL? déjenme comentar esto para no seguir insertando una y otra y otra vez creo que tenemos tres veces ya los nombres ok ¿cómo le daríamos desde SQL para pedir datos? si nosotros vamos directamente a SQL hasta aquí y le dijéramos oye enséame todo lo que hay de hecho vean ya se lo pone decimos correr nos trae tres datos que metimos de la misma manera entonces podemos copiar esto y le podemos decir igual que antes le decimos cursor punto execute y le pasamos como parámetro nuestro SQL esto no lo estamos ahorita y creo que tampoco se necesita aquí ok vamos a ver ¿qué es esto? vean nos manda un error y el error está en parece que en el comito aclaro es que no estoy modificando nada nada más estoy ok listo esto lo que hace es que nos va a traer todos los datos sin embargo hay que manejarlos porque vaya ya están en nuestro cursor ahorita nuestro cursor los tiene pero ¿cómo los podemos extraer? es muy sencillo tenemos que crear una nueva variable vamos a llamarle datos 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 es igual a cursor punto fetch all y en este momento datos tiene los datos que estamos extrayendo con nuestro select ¿cómo los podemos impartir? en este imprimir podemos hacer un for for dato y datos no saben lo que estoy haciendo es porque no han visto el video de for print dato ¿qué estoy haciendo aquí? estoy ejecutando en SQL un query lo estoy guardando en cursor ahora de cursor en donde están los vamos a guardar en nuestra variable de datos los vamos a recorrer uno a uno ¿qué pasa? nada lo imprimimos también print datos entonces ven así es como nos lo entrega de ahorrar todo los errores y ejecutar de nuevo entonces vean una lista de todo lo que trajo y aquí estamos exprimiendo uno por uno entonces así es como podemos manejarlo si ven ya tenemos en dato la variable datos nuestros datos y así podríamos hacer cosas más interesantes podríamos por ejemplo esto es un topo podemos decirle print dato 0 más para que vean lo que hace comentamos este ¿por qué? porque ya está dentro de una variable que conocemos ya está dentro de nuestro Python es decir ya está en algo que nuestro Python entiende y podemos usarlo como queramos ya no está en la base de datos ya está digamos en el terreno de Python por completo voy a quitar este y dejar el otro todos estos datos todos estos archivos van a estar en un zip comprimido y van a estar en la descripción del video ok ¿cómo hacemos esto en Postgres? pues siguiendo la lógica es prácticamente lo mismo copiamos esto acuérdense aquí va después del commit porque el commit es cuando hacemos un cambio en este caso solo es una búsqueda y volvemos a lo mismo tenemos nuestro cursor ejecutamos un SQL que busca todo de clientes y guardarlo en datos imprime datos y uno por uno vamos a ver qué hace vean nos da exactamente lo mismo aquí solo trae dos porque únicamente lo corremos dos veces si yo corro esto una tercera vez vamos a ponerlo otra vez para tener los mismos datos en todos ok esto ¿qué no está haciendo esto? a ver ejecutalo ok tenemos uno y si lo corremos otra vez ahora sí ok ya nos está trayendo los tres datos o los tres nombres iguales que teníamos igual que en el SQL pero ¿qué pasa eso? porque estamos corriendo este comando tres veces o en cantidad de veces vamos a comentarlo para no seguir agregando lo mismo ok entonces así es como manejamos los datos bueno los pasamos de una base de datos a Python entonces acuérdense aquí están en el terreno de Python aquí ya utilizamos nuestro conocimiento que tenemos en listas en diccionarios en sets en sets ¿cómo se van estos? yo vamos a ver ¿qué es esto exactamente? print type supongo que es una lista sí sí es una lista entonces bien tenemos una lista y si aquí le decimos esto también debe ser una lista pero bueno siempre vamos a estar seguro de que está haciendo lo que quiero que haga type ok cuando extraemos de nuestra lista está trayendo tuples cuáles son los tuples tuples o tuplas no se pueden modificar es la gran diferencia entre listas y tuples ok ¿qué pasa si ustedes quieren convertir esto a una lista? es muy sencillo hacemos un casting le decimos dato l es igual a list es el casting de dato si ahora le decimos imprime este imprime este ok ahora sí estamos trabajando con listas en lugar de trabajar con tuples así de sencillo se transforma un tuple en una lista si no saben qué es casting que es lista que es un tuple hay un video sobre eso en mi canal perfecto así que espero que no haya ninguna duda de cómo cometemos datos cómo bajamos datos cómo los convertimos y por último en este video que ya nos pasamos de la hora es cómo lo hacemos para traer los datos desde una base de datos de Mongo es decir ya los creamos ahora cómo lo hacemos aquí lo que vamos a hacer es un poco diferente aquí no tenemos como tal nuestro código SQL déjame ok ya estoy quitando que no nos está insertando una y otra y otra vez aquí lo que vamos a hacer es que tenemos que decirle que de mi colección en este caso ¿cuál es mi colección? mi colección vienen siendo clientes de mi colección tenemos dos opciones find one si nos va a encontrar solo uno o le puedo decir de mi colección find all pero no existe find all realmente lo que hace es únicamente find o sea la diferencia cuando queremos solo bajar uno que es el último le decimos x es igual a mi colección es lo que nos va a traer le puedo decir print x este es solo un dato vamos a correrlo y déjenme quitar esto para que no hagamos basura ok ven nos trae solo un elemento que este elemento que es este que ya sabemos que en Mongo esto le estamos llamando ahora documentos tenemos bases de datos dentro de la base de datos tenemos colecciones y dentro de las colecciones tenemos documentos pero bueno que pasa yo quiero encontrarlos todos entonces para eso tenemos que decir que para cada documento bueno si hay documento para que empezara a prenderlos documento documento es la manera en la cual vamos a buscar absolutamente a todos los documentos que continúen la colección vamos a correr vean nos entra todo esto ¿por qué tenemos tantos? bueno pues porque ejecutamos el comando muchas veces y nos trae todos dicho de aquí lo podríamos borrar tenemos que lograr para dejar los mismos tres que tenemos en todos los demás ahí está entonces ahora si lo vamos a ejecutar debe traernos nada únicamente tres estoy poniéndolo imprimir imprimir a meter 5-1 valores ahora otra vez cns nos está trayendo 1, 2, 3, 4, 5 un montón ah claro es que estoy también imprimiéndolos aquí ok ahí está 1, 2, 3 entonces ahora si nos está trayendo los únicos tres documentos que tenemos aquí habilitados perfecto ok espero que esto les sirva un poco de práctica quiero que lo que veamos es de que no tiene nada que temer bueno no hay nada que temer con las bases de datos cuando trabajamos con python siempre tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo porque si ven yo le puedo decir aquí algo tan sencillo como un drop table es así drop table aquí ya no estamos lado de esto si le doy le doy drop table y ahora nos vamos de nuevo a nuestra base de datos y refresco esto como ven ya no existe la tabla entonces tengan cuidado cuando hagan esto porque están ya manejando bases de datos reales una recomendación que te dicen es agarra tus bases de datos y cópialas y únicamente trabaja sobre la copia es decir jamás manmuevas los datos que están en la base de datos sino que extraelos y ya con los datos extraídos o que están en otra tabla entonces sí juega con ellos o úsalos porque imagínense que están con un cliente están haciendo pruebas y sin querer hacer un drop table de toda su información vaya hay formas de recuperarlo lo más fácil es que tengan respaldos pero créanme que se van a meter un susto y aparte bueno no van a poder dormir hasta que lo puedan resolver y créanme a todos nos ha pasado ese tipo de errores que dices ahora que probablemente te va a costar dinero probablemente te pueden correr entonces mucho cuidado cuando hagan esto perfecto señores hasta aquí dejo la clase del día de hoy espero les haya gustado ya vimos cómo manejar MySQL Postgres y MongoDB todo esto completamente desde Python ok nos vemos en el siguiente video y adiós vamos a ver vamos a ver